Hola, buenos días. Vamos a preparar ahora, pues, huevos revueltos con tomate de Argo Mallorca. Y es un revuelto con pimiento, ajitos, el tomate y los huevos. Y vamos a empezar. Ponemos un poquito de aceite, tampoco no mucho, lo veréis, veis que no se tiene que quemar. Aceite de oliva virgen. Y ahora ponemos el fuego en marcha. Cuando esté calentito empezamos con los rasos. Echamos los ajitos. Ahora hay que dorarse un poquito. Bueno, el revuelto de tomate, yo pongo pimiento verde, pero si no queréis solamente son los ajitos y el tomate. Los huevos batidos y ya está. Ahora se terminarán de cocer, veis, con el pimiento. Echamos los pimientos. Ahora hay que que se pongan blanditos. Bueno, como podéis ver voy a usar este tomate, que es tomate de ramillete, eh, de Mallorca. Este es para untar, pero yo lo pongo aquí. Ahora el pimiento termina de cocer con el tomate, eh, porque ahora esto tiene que cocer. Lo dejamos reducir. Ahora ponemos un poquito de sal y luego lo probamos. Ahora tiene que cocer. Ahora echamos los huevos. Que están batidos y vamos removiendo. Bueno, ya lo tenemos listo, a punto para comer. Vamos a preparar el plato. Vamos a servir el huevo revuelto con tomate y pimiento y un poquito de arroz blanco. ¿Ves? Y ahora ponemos. Y ahora ponemos. Bueno, esto, si quieren más cantidad, como hay, se añade más cantidad, eh. Si quieren menos, se pone menos. Aquí tenéis el huevo revuelto con pimiento y ajito y los huevos y el tomate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!